y yo llevo como cinco triunfos nada más y ya me vuelo así les digo esto es que desde que metieron a 200 gentes a las partidas como que está bien cabrón no he podido ganar ni una sola a la sala a la sala de llenica ahora más ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Suscríbete! Qué caro Ahí están nada Otro abajo Uno abajo Acaso uno Otro abajo Otro abajo Yo andaba ahí abajo y no vi a nadie No maté uno No Maté uno abajo y uno arriba El otro debe haber corrido El otro debe haber corrido El otro debe haber corrido Tu compañero perdieron la lucha Ahora vuelven a la base Yo creo que corrió aquí arriba A lo mejor Hostiles desplazando en la zona Cuidado los cielos ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Nó, herman! ¡Vale! ¿Dónde está? Oh, está medio lejos. ¿Qué, vamos allá? Mejora, mejora esta para hacer la banderita, para que la agarren. Aquí está o qué pedo? Ahí viene. Vamos al fantasma, Tavo, el silencio inmortal. Va, ¿abajo? Tavo. Por ahí tienes a otro, Tavo. Ay, cabrón. Por aquí, por aquí está uno. Ah. ¡Esto es! ¡Under fire! Trenza Gulag now, fight to earn redeployment. Win this fight and you return to the front line, but if you lose, you're done. ¡Ay, cabrón! 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 Ahí te veo el gas, ¿está, vos? Eh, ¿qué va? ¿Qué va, el pinche carro? Ah, está abajo el pinche carro, güey Está abajo, güey Vete derechito, güey Vete derechito, tu pagamento ha sido autorizado Ahí va caer un cabrano, a ver... Deja me agarrar pinche moto mejor ¡Cállate! Ok ¡I can't beat the body army here! ya No, era gratis, güey. No sé por qué, pero era gratis. Por el contrato, ¿no? Oh, eh, eh, porque agarró el contrato ahí, sí es cierto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No se ve gente alrededor. ¿Estás perdiendo la tierra? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, vergas, güey, me ha tumbado. De dónde, de dónde? Al final de los hangares, güey. Ahí está, bajado. Ya bajé a uno. Ahí brincó un güey, ahí brincó uno. Ahí brincó, ahí donde lo marqué, güey. Abajo, 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 abajo. Bajé a uno, güey. Contra el otro, no lo veo, güey. Hay otro, güey. Acá hay placas y máscara. Faltaba uno, güey. Yo vi otro, cabrón. A lo menos que no, güey. Vamos a este cerro, ¿no? Al cerrito ese. Sí, güey. No. 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 Estoy viendo al norte, güey. A ver, ya me lo paso a este lado Mira, acá en el cerro hay uno Dos Espeño que está aqui Seve como va a sanar differences ahí salieron los tres cabrones 4 5 cabrones son dos equipos ahí ah no se ve nada la neta salieron 12 y otro y otro y otro nos paraban los carros echa las balas antes de irnos ahora llegaron ya güey ya güey bueno acá abajo ya está dentro güey se metió se metió ajá ajá córrele 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 córre a la izquierda güey, en el cuarto de la izquierda salo güey, ahí está bueno, otro, otro, ah, hijo de su puta madre, güey, está otro güey ahí pero qué onda, ahí estaban o llegaron después a esos güey así es de esto check your gear and weapons, we go soon I will drive, yalla enemy soldier incoming, reparation is done, now you deploy to the war zone there's that battle royale, gas is closing in your position, suggest you get moving be advised, there's an enemy team hunting for you sonido respire ma por eso no me estreso y nos ven más feria, no? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué buen cabrón! ¡Ah! ¡Qué buen güey! ¡Ah! ¡Qué buen güey! ¡Oh! ¡Casa arriba! ¿Qué iba pasando por aquí? ¡Target 4! ¡Elimina todos los targets en el A.O! ¡Ah! ¡No! ¡Yo no güey! ¿Por qué güey? ¡Ah! ¡Ah! ¿Saliste con la M4? ¿No te la quitó? ¡Ah! ¡Bien hecho! ¡Va una bandera acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Órale! No me lo sabía. ¿Pero haces todo ese desmadre un segundo antes? ¿O nada más la sueltas un segundo antes? ¡Ah! 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 ¡Asesimos en la bandera! ¡Corre City! ¡Oh! Yo no tengoна de ferias aquí. Hay un montón de ferias. ¿Qué? Oh ¡Enei UAV, overhead! Contact complete. Recon intel secured. ¡Sentic claymore! Кстати, ya que hablo. Objetivo updated. Securing that position. puesto al вход. Y jee jee jee. A ver una tienda. Ah no no esta. Y aquí está otra. La de acá, ¿no? Sí, el que está aquí derecho Oh, sí Vente, güey, vente, vente Nos rodearon, güey Ah, su puta madre Está hasta el fondo, hasta el fondo Está hasta el fondo, ¿no? No, güey Ah, puta madre Oh, oh, oh Ah, sí Tanta al pinche... Oh, ah Ah, ha, 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 ha Uh, no Si pones claymores y todo eso Después de que te maten ¿Se borran o se quedan? ¡Cierto! ¡Suelvo! ¡Uh! ¡Estoy conduciendo! ¡Estoy haciendo! Por acá no cayó nadie, güey. Todos. Entonces, entonces fuiste a una, a una COVID asada, güey, ¿a dónde fuiste, dijiste? No, no, no estaba. Güey, pues es una COVID asada, güey. Es la moda ahorita, güey. Hacer fias para contagiarse, güey. Güey, ¿qué fiestas, tú crees, güey? Sí, 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 sí. Acá hay unos. ¿Tiene gente? Ah, no, ya no me hacemos 200. Pues vamos hacia arriba o acá? Estamos aquí, tengo un Claymore. Ah, pero no podemos subir. Un huevo. Perfecto. Un huevo. Mi esperanza es que la definición es que esto es una tragedia que, en realidad, es que nos está obligando a perder muchos de nuestros hijos. Lleando muchas vidas. Y, no podemos defender esta pandemia como un hombre. ¿Por dónde verga se sube? ¿Estás en el mero techo o qué? No, no, no. ¡Oh, ya, ya! ¡Pontá arriba! En cuanto suben los calores... El corto... Cuarenta segundos... Jaja... Nos van a dar 6500 a cada quien por ese contratito... Ah, bueno... Vamos a salir ricos de aquí... Los caemos aquí... A ver... A ver... Está en el edificio, güey... Está en el edificio de enfrente, güey... Sí, 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 sí... Qué... Vaya, mandales un ataque aéreo, esos güeyes... No, no, no... Son... Son 3, por lo menos... Oh ya, realmente Fuga, fuga. Pues, a menos de... Ah, afuera güey. Por atrás, por atrás. Afuera, afuera. No macho. Ah, vergas. Sí, cállense, cállense. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. I was there so hard. Driver's seat is mine. Aguanta, aw! Aguanta, 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 aguanta. Set a source. Aguanta. ¿Dónde estás, güey? ¡Ah, chingas a tu madre, güey! ¡Pinche perra! ¡Me salen todos los pinches! ¡No lo había visto, güey! ¡Ah, ya está poco! ¡Pinche perra! ¡Enconte de enemigo! ¡Ahí tienes a tu derecha! Creo que se escucha. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh, pinche! ¡Ay, cabrón! ¡Nerga! ¡Ah! ¡Ah! No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Acá está un chalequito por si a alguien gusta No, 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 no ¿Dónde fue eso? Aquí viene otro ¿Dónde están disparando los perros? Sí, sí, fue ahí Ahí lo marqué, güey Aguanta, aguanta Granada, granada, granada Chingada Aguanta, granada, 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 Está en medio, ahí atrás güey, está atrás, en medio, atrás, a la derecha güey, ahí ya se salió por la derecha Ahí está la derecha güey A ver, este güey está atrás a la izquierda güey, entonces salió, oh no, entonces aquí atrás Está en medio o a la izquierda, ya está conmigo contigo Mira güey, ¿Quieren ver cómo se hace? Ánimo No, pinche, está guay Ya, ya le cayó Oh sí, después vamos a salir uno menos Positiva 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 Ah, ahí está el envito esto Oh, es que está saliendo Es que está saliendo Positiva Positiva Petrio 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 Petrio